Lucha Libre Lucha Libre Lucha Libre Lucha Libre Lucha Libre Lucha Libre compañeros y enfrentarnos a estos grandes también rivales creo que fue de lujo creo que la gente salió satisfecha valió la pena pagar el boleto y creo que se van más que contentos con esta buena lucha que dimos se reconoce el mismo freelance con uno de los mejores exponentes en la lucha libre independiente creo que eso también pues es honroso el respeto no lo ganamos acá abajo no la revelada está ahí arriba y creo que como buenos luchadores sabemos reconocer quién tiene buena calidad freelance es uno de ellos pero mira hoy nos vamos condenos con un triunfo a casa y quédense en lo que sigue 54 aniversario arena no lópez mateos rebelde dante impulso venga dante pues vaya forma de estos españoles aquí a la arena estos cabrones no sé ni no sé ni lo que hacen aquí en esta arena quieren aprender lucha libre lo van a lo van a aprender van a aprender aquí venimos a méxico a conquistar los bola de indios primero aprende a hablar baboso eres la hostia cuando entrenar directo profesor que te enseña lucha libre así aquí estamos los catalanes nos vamos a conquistar nuevamente a esta bola de indios tragan opales junto con todo su pueblo y se ve muy grosos